Él quería ser pelotero profesional y llegar a las grandes ligas del béisbol, pero la vida le impuso llegar a las grandes ligas de la música. Dabnificado la tragedia de Vargas en 1999, se sobrepuso a los tropiezos del destino y hoy en día es uno de los cantantes venezolanos más famosos del mundo, integrante de un dúo musical que despierta pasiones en Venezuela, en el Caribe, en España y para usted contar. Tiene apenas 32 años de edad y continúa construyendo una carrera prometedora y en ascenso. Este es mi invitado de esta noche. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña, la frase te quiero, por eso mis labios le dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos, aquí hay amor. Me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Ese bonero es mío, desde el comienzo al final, porque yo soy el motivo... ¡Soy Felipe Pirela! ¡Yo soy inmortal! ¡Yo soy inmortal! Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. ¡Yo soy inmortal! ¡Yo soy inmortal! Y quiero llamarlo la mamá cuando se pone bravo con él. Chino es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Chino. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Qué bien que podamos conversar un ratico. Por fin. Por fin. Estuve leyendo tu vida y me sorprendió saber que tú querías ser pelotero profesional, ¿no? Sí. No sé si querías ser músico, pero no estaba en tus planes. No, no, para nada, no estaba en mis planes. ¿Qué sucedió en el camino para que tú cambiaras el bate, la pelota por el micrófono y el escenario? Mira, es de conocimiento general en nuestro país. Todo muchachito cuando está creciendo le inculcan el deporte, sobre todo el béisbol, porque es el deporte nacional. Yo crecí con esa pasión bastante fuerte y más allá del tema de que me gustara la pelota, de que me sintiera increíble en el campo de béisbol, también porque quería sacar a mi familia adelante. Yo vengo de una familia que realmente no es adinerada, no tenía una comodidad muy grande, sino que vivíamos al día. Y pues también era el sueño mío de echar para adelante con mi familia. Y el deporte era como que el transporte para llegar a eso, porque entendía que en ese momento era bueno. Iba todo el tiempo a selecciones de Venezuela a jugar béisbol, viajaba a nacionales y todo esto. Y pues era emocionante y realmente desde que tengo uso de razón, mi sueño era ser jugador de béisbol. Quería ser de los tiburones de la guaira. Soy de la guaira. ¿Por qué eres de la guaira? Exactamente, de Macuto. Y pues ese era el sueño. Yo creo que todo parte en base al béisbol. ¿Pero qué pasó en el camino para que cambiaras de rumbo y no persiguieras ese sueño? Mira, en el camino pasaron varias cosas. Una de esas fue la tragedia de la guaira, que me obligó a movilizarme de la guaira a Caracas. Y en ese momento tuve que, pues cambiaron todos mis planes. Pero con respecto al deporte, yo en un diciembre, después de un tryout, en el cual me estaban chequeando los atributos que tenía, las herramientas, para ver si me firmaban o no. Bueno, sufrí un accidente en una fiesta en el valle, en Caracas, en la cual recibí un disparo en la pierna y ese disparo me inhabilitó para caminar durante meses. Y cuando intenté regresar, pues ya no era lo mismo, perdí mucho tiempo inactivo y pues se me pasó el tiempo. Bueno, cuando tú tienes 16 años, 15 años, es como el momento perfecto. Pero cuando ya llegas a 17, 18, firmar ya es mucho más difícil. Entonces, creo que eso fue realmente lo que pasó. Tú has conocido la violencia de cerca, no solo contigo cuando recibiste este tiro en la pierna, sino también tu padre. Tu padre fue asesinado para robarlo, ¿correcto? Sí, sí, he sido testigo y víctima no directa, o bueno, sí, directa, de esto de la violencia en mi país. Mi padre, biológico, cuando yo tenía 16 años, fue asesinado a puñaladas para arrebatarle el teléfono y los tres, cuatro billetes que tenía encima. Y desde ese momento, mira, obviamente mi vida cambió, mi percepción de la familia, de lo que es, cómo tengo que manejarme, pues en la calle, los peligros y todo eso. Fue bastante difícil. ¿Cómo se convive con la ausencia de un padre? Terrible, terrible. Mira, yo, gracias a Dios, vivo con mi padrastro desde que tengo seis años. Mis padres se divorciaron cuando yo era un niño. Apenas tenía, no sé, cuatro años. A los seis llega mi padrastro y es el que vive conmigo hasta hace poco. Pero mi padre biológico, obviamente, era mi héroe, mi libro también, ¿no? Y, pues, convivir con eso fue bastante difícil. De hecho, mi familia paterna, pues, dependía mucho de mi papá, pues, y después de ese momento se las vieron bastante difíciles a nivel económico. Vivimos varios episodios, pues, que tuvimos que, tú sabes, bandear. Y no fue fácil. Realmente mi niñez fue atípica, no fue una niñez normal. Yo tuve que trabajar desde muy pequeño, tuve que ponerle ganas a la vida. Yo todavía conozco niños de 18 años que, o bueno, ya hombres de 18 años que todavía los mantienen sus papis y estaban con una cierta comodidad, pues, y realmente no, esa no fue mi realidad, pero realmente la agradezco muchísimo porque me hizo ser lo que soy hoy en día, una persona que tiene como prioridad la familia, el trabajo, pues, y las amistades. ¡Suscríbete al canal! Hoy la gente te ve en el escenario, pero ¿qué otros trabajos hiciste desde tan pequeño? Mira, vendí chupi chupi. Ahí en la calle, es que sabes muy bien cómo... No, no, en mi edificio, en mi edificio. Ah, en tu edificio. Yo vivía en un edificio en Macuto y mi papá siempre me decía, mi parastro, Guillermo, siempre me decía, si tú quieres comprarte tus chocolates, si tú quieres hacer tus cosas, tienes que ganártelo, ¿no? Y, pues, entonces yo le dije, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo lavar carros? ¿Puedo hacer algo, no? Me dice, bueno, yo te voy a comprar una bolsa de chupi chupi y tú vas a poner un papel en todo el edificio, que digo, papeles en todo el edificio, donde vas a poner la información del apartamento, los sabores que estás vendiendo y el precio. Y, bueno, yo lo hice y mágicamente al día siguiente empezó a llegar gente y empezó a llegar gente y se convirtió en un negocio que realmente me rindió bastante para bastantes chocolates y bastantes golosinas. ¿Y después de eso? Aparte de eso, pues, aparte de eso, pues, también la de carros, también, pero más que todo, mi niñez como tal fue enfocada al béisbol y, bueno, ya después que no pude seguir, pues, con esto de la pelota, la música y los estudios fue lo que me dio. ¿Cómo marcó la tragedia de Vargas, que tengo entendido tú y toda tu familia quedó damnificada? Damnificada, sí. ¿Cómo marcó esa tragedia, ese episodio, tu personalidad, más allá del cambio de la vida cotidiana, tu forma de ser, la forma de ver el mundo? Yo creo que fue una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida porque a partir de ahí surgieron muchos cambios, muchas cosas que tuve que rectificar, ¿no? Yo no tenía una casa como tal, vivíamos alquilados, pero obviamente teníamos nuestras cositas que con mucho esfuerzo comprábamos, microondas, nuestras cosas, pues, y los recuerdos, sobre todo, las fotos, los álbumes familiares, todas esas cosas que se perdieron, pero el hecho de sobrevivir a una tragedia te cambia la vida, creo que la empiezas a percibir de una forma distinta, el verte en un refugio con cientos de personas sin la posibilidad de comer lo que tú normalmente o regularmente comías, no tener una ropa para abrigarte, yo creo que tocar fondo y empezar de cero te hace definitivamente apreciar mucho más lo que ganas en la vida, ¿no? Yo cuando veo el reloj que tengo, cuando veo este gym, digo, esto ha sido con mi esfuerzo y tengo que apreciarlo, tengo que quererlo y administrarlo como mejor se puede hacer, Porque realmente cuando uno ya está en ese plano que no tienes nada, yo creo que la forma de pensar cambia muchísimo, mi mamá estuvo traumada, pues, con esto de las lluvias por muchos años, psicólogos, estuve que estarla llevando, perdí amigos, perdí amigos que fallecieron durante la tragedia, pues, y realmente fue un episodio difícil, un episodio difícil porque en ese momento cuando yo estaba en Vargas, cuando yo vivía, ahí yo no tenía ningún tipo de intención de ir a Caracas, yo era feliz, totalmente feliz en la playa, allá en la Guayra, era totalmente feliz, y tener que moverme a otro sitio impulsado, pues, por este desastre, fue difícil por las amistades, por la niñez y todo esto, ¿no? Pero realmente me hizo madurar, me hizo madurar muchísimo, muchísimo, apreciar la vida, darle gracias a Dios por amanecer cada mañana, por el plato de comida, por la ropa, por todo. Cuando tú hablas de tocar fondo, ¿tú llegaste alguna vez a robar para poder comer? Me da mucha pena decirlo, me da mucha pena, pero sí, tuve que hacerlo. Por ejemplo, la gente cuando a veces habla de la tragedia, no se imaginan, sí, llovió, el desastre, la gente quedó damnificada, pero después de eso vivimos un episodio que fue muy, muy, muy difícil cuando ya pasó la tragedia, los dos, tres días, que es que no había comida y todo el mundo estaba robando por todos lados, había gente armada y ocurrían cosas que de verdad no quiero ni recordar, pero mi padrastro me decía, bueno, no tenemos nada que comer, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, realmente en ese momento la desesperación te lleva a tratar de resolver de alguna manera. Tú has conocido el verdadero rostro de la pobreza, ¿tú crees que vivir en un entorno con tanta precariedad te hizo a ti ser cada vez más ambicioso y más perseverante en tus sueños? Hacemos una pausa, el hashtag de esta noche, Shirley Conchino, usted puede escribirnos a través de las redes sociales que están en pantalla, ya volvemos.